Sí, no va a haber ningún problema, no es un asunto económico, o sea, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar, no se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud sin ninguna condición, sin ningún problema. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Lo que no queremos es la corrupción, lo que no queremos es que sigan habiendo negocios como se hacía anteriormente, que se recibía el dinero del llamado Seguro Popular y se utilizaba para otras cosas, o se empezaban a construir centros de salud, hospitales, se dejaban tirados, se daban anticipos a los contratistas cercanos a los funcionarios y se llevaban los anticipos. Entonces, tenemos muchísimos centros de salud, hospitales abandonados, tirados, y por eso la escasez también de los medicamentos, porque vendían medicinas, políticos y tenían relaciones con servidores públicos estatales. Había toda una red de corrupción con relación a la salud.